David Bruckner vuelve al universo Hellraiser para relanzar una franquicia que mostraba signos de agotamiento tras sus 10 películas. La cinta no se trata de un remake de la original que Clive Barker dirigió en 1987 sino de una nueva historia que busca actualizarse a los nuevos tiempos. El propio Barker, escritor de la novela The Hellbound Heart en la que se basa la franquicia, ha hecho de productor ejecutivo y ha servido de asesor para el equipo de rodaje. La película se estrenó el pasado 7 de octubre en Estados Unidos a través de la plataforma Hulu y no tiene aún fecha de estreno en España. De las dudas al optimismo ha llovido mucho desde que Clive Barker se atreviera a adaptar y dirigir su propia novela para el cine, más de 30 años después y 10 películas de por medio, la última en 2018, muchos nos preguntábamos si era necesario seguir visitando el mismo universo. La idea de hacer un remake empezó a sonar a principios de los 2000, a muchos, entre los que me incluyo, nos entraron las dudas. Salvo contadas excepciones, revisitar una obra de culto suele derivar en decepciones y críticas negativas. Sin embargo, tras varios guionistas y directores unidos al proyecto, empezó a sonar el nombre de David Bruckner y con él llegó el optimismo. El director de películas tan interesantes como The Ritual, 2017, y The Night House, 2020, se ponía a los mandos y además, el propio Barker decía que estaba ilusionado con lo que estaba viendo. El borrón y cuenta nueva de Hellraiser, el propio Bruckner declaró en una entrevista que Barker había dado su visto bueno a una nueva aproximación a la historia. Por eso esta Hellraiser no es un remake directo de la original sino una actualización del universo Cenovita. La historia se adapta a los nuevos tiempos y consigue logros que la original no pudo alcanzar por no tener los medios necesarios. De hecho, si en algo mejora esta versión a la anterior es en el apartado visual y en el diseño de los icónicos personajes, sin hacer que pierdan su esencia. Todos ellos son reconocibles y tienen las características que los definen pero presentan un acabado estético más moderno y espectacular. Para todos los gustos, una de las cosas que menos nos convencían de la original eran algunas de las actuaciones. Por ejemplo, el personaje al que interpretaba Claire Higgins en 1987 tenía una cadencia muy teatral y en los tramos más terroríficos, algo sobreactuada. Un papel que desentonaba con el tono de la película. Aquí las actuaciones de Odessa Asyon, Adam Faison y Drew Starkey son efectivas y convincentes. Sin embargo, no todos los apartados de esta nueva versión superan al original. En Soy de Cine somos fans de la estética algo más oscura y sucia de la original. La ambientación, como por ejemplo la de la sala llena de trozos de carne enganchados en hierros, es más impactante en la primera Hellraiser. Los aficionados a la saga Zenobita pueden disfrutar de ambas películas de manera diferente, viendo virtudes y defectos en ambas producciones. Las dos son tan diferentes que intentar compararlas sería un error. Mi opinión de Hellraiser. David Bruckner ha sabido adaptar a los nuevos tiempos una franquicia que comenzó, de la mano de Clyde Barker, hace más de 30 años. La nueva Hellraiser sabe corregir algunos de los defectos de la cinta original aunque carece de la personalidad que tenían los Zenobitas en la versión de 1987. Bruckner aprovecha los avances digitales para actualizar el apartado visual y darle un aspecto impecable. Este relanzamiento debe verse con ojos limpios e intentando huir de comparaciones. Las historias son tan diferentes que intentar compararlas sería un error. Los amantes de Pinkhead y su séquito sin duda disfrutarán de esta nueva Hellraiser o la sufrirán con placer. Los iniciados Zenobitas ya sabes que la barrera entre placer y dolor es muy muy fina. Y aquí mi opinión sobre Hellraiser. Si ya la viste, escribe en los comentarios tu punto de vista.